Yo estoy buscando mujeres talentosas, con credibilidad, echadas para adelante, en algún puesto de funcionarias públicas, y me encontré a Karen Postelbaite, o Postelwaite, ella es de Mexicali, así es que vamos a meternos a su casa aquí en Fernanda Talks Home. ¿Cómo es Mexicali? Sí, es un momento no adecuado, te debemos una carne asada. Ándale, con una cervecita bien fría, qué rico. Bien fría, ajá, bien fría. Pues fíjate que aquí en Mexicali es la capital de Baja California, es una ciudad con un clima extremoso, te platicaba así como en verano hace mucho calor y llega hasta los 52 grados, Entonces, ahorita que es invierno, lo que está pegado a nosotros es la rumorosa, muy hermosa por cierto, invitados a que vengan a conocerla, y está nevando ahorita ya, entonces está cerrada la carretera porque nos cayó nieve. Entonces, imagínate lo extremoso de tener nieve y que ahorita esté corriendo un viento muy frío y en verano tenemos mucho calor, pero eso nos hace fuertes y orgullosos de ser cachanillas. Sin duda. Cuántas historias de la rumorosa, cuántas historias de tantos lugares allá en Mexicali, de la comida china. Oye, ¿de veras hay muchos chinos, Karen? Sí, sí hay, sí hay, es una población mexicali nació, pues no es una ciudad muy vieja, tenemos, si no mal recuerdo, vamos a cumplir 117 años, y nació de la agricultura, el algodón, la época del algodón, pues era el oro, ¿verdad?, de aquel entonces, y al mismo tiempo el ferrocarril para unir nuestro país, el resto del país con la península. Entonces, hubo aquellos pobladores chinos que se los trajeron compañías norteamericanas y mexicanas a trabajar en esas labores, que es la agricultura y el tren, la vía férrea, ¿verdad? Es ahí donde nace esa comunidad china y se empieza a generar ese gusto del mexicano por la comida china, pero ya mexicanizada, podemos decir. Es una comida china muy local, por eso tiene, pues, gran gusto de todos los que nos visitan, por ser un poco diferente. Y, pues, estamos muy orgullosos de pertenecer a ese antecedente que hoy por hoy, de hecho, estamos renovando el centro histórico donde fue los primeros pobladores y aquellos túneles que había de los chinos. Es que tú eres la actual secretaria de infraestructura. A ver, cuéntanos tu puesto, ¿a qué te estás dedicando ahorita? Y hay unas obras de interés bien importantes que me gustaría que la gente que vea el programa conozca. Sí. Lo que estás desarrollando, ¿dónde le estás poniendo el ojo en Mexicali para crecer? Sí, mira, tengo el honor de estar al frente de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial. Igual de lo largo el nombre que mi apellido, ¿no? Está muy revoltoso. No, es que tu apellido es complicado. Es por, ¿cómo? Postle Weit. Postle Weit. Postle Weit. Postle Weit, pero tiene TH intermedia. Postle Weit. Andale. Exacto. Sí, está complicado. Tiene 13 letras. Y luego me dan este puesto con más letras todavía, entonces está muy complicado. ¿Pero qué nos dedicamos, Fernanda? Yo de profesión arquitecta y participando ahorita en el sector público a las obras públicas del gobierno del estado. Entonces, Baja California, pues, ha tenido un déficit de infraestructura muy grande en temas de energía, en temas de agua, en temas carreteros, y un tema muy importante y trascendental, los cruces fronterizos. Como sabes, estamos en frontera con California. Es una de las fronteras con más cruces fronterizos, tanto de personas como de bienes y servicios. Entonces, la infraestructura le hemos enfocado a nuestro plan de trabajo enfocado en desarrollar mejores cruces fronterizos que le den una movilidad. Pues, ya ves, pues, ya ves toda la fila que haces en vehículo, en peatón, en camiones, hasta cuatro horas en el cruce de Tijuana. Y hemos enfocado uno de los proyectos más importantes de este gobierno, es el cruce fronterizo o TAI-2, así se llama, y está en Tijuana, o va a estar en Tijuana. El proyecto ya está terminado, es un trabajo entre relaciones exteriores, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría que encabezo, que es la Secretaría de Infraestructura en el Estado, para ser el puerto más moderno que existe en México para el cruce fronteriz. Oye, Karen, ¿sí es cierto que Tijuana es el cruce más importante del mundo? Es el más importante en términos de cuánta gente cruza y la movilidad económica de los bienes y servicios. O sea, le llamamos la región Cali-Baja, California y Baja California, todo el movimiento comercial y la dependencia que tenemos uno del otro. Por eso los cruces fronterizos son una infraestructura vital para la economía y el bienestar de Baja California. Así es. Bueno, estás pensando en un tren también, ¿no? En un tren interurbano que también va a ayudar a la movilidad. Pues si estás diciendo es la carita con más movilidad de gente anualmente en el mundo, pues hay que tener una infraestructura, animo que no. Yo llevo mucho tiempo sin ir por allá, pero la verdad es que sí creo que es una zona donde el comercio de México es vital. La cantidad de mexicanos que trabajan en Estados Unidos y la cantidad de gente de Estados Unidos que manda cosas por esa garita es impactante, Karen. Es movimiento 24-7. 24-7, así es. Ahorita tenemos cerrados los cruces fronterizos en horario y en restricción por la cuestión de la pandemia. Y no obstante eso, se sigue moviendo mucho personal. El tren interurbano que mencionas también está en Tijuana y mira, tiene la gran fortuna y suerte que hoy por hoy es una infraestructura que se usa solo para carga. O sea, es un tren que mueve carga, pero que cruza Estados Unidos este tren. O sea, la vía continúa hasta Estados Unidos. Por lo tanto, ya tienes un cruce fronterizo en ese tren. Ahora que planeamos como Estado, usar esa misma vía para un tren de pasajeros y mover la gente, deje de usar su automóvil para usar masivamente el transporte. Ustedes en la Ciudad de México y en otras ciudades importantes del país ya tienen un transporte masivo. Tijuana, siendo que acaba de salirlo del censo, ¿verdad? Es el municipio con mayor población en el país, más que Monterrey, más que Guadalajara. Porque ya ves, Monterrey tiene Garza García, tiene otros municipios, pero el ayuntamiento que tiene más población es Tijuana. Y no contamos con un transporte masivo. Imagínate que lo están ocasionando en la ciudad. Tráfico infernal, contaminación por el número de autos que están circulando, los cruces fronterizos con los autos parados ahí haciendo cola hasta cuatro horas. La contaminación, el efecto invernadero, tiene unos efectos que deterioran el bienestar de los bajacalifornianos. Es por eso que este tren de pasajeros cobra una vital importancia que se lleve a cabo en un corto plazo. Oye, es un año de elecciones, es un año bien importante el 2021, es un año también muy importante para muchas mujeres porque van a tener la oportunidad de ocupar puestos públicos o de continuar ocupando puestos públicos. Por este tema de paridad, pues va a tener que haber 50 y 50. ¿Le vas a atorar a un puesto más grande que el de Secretaria de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación? Pues mira, he trabajado en este gobierno, ya son 14 meses. 14 meses que tenemos en funciones y producto de este trabajo, que hemos trabajado 24-7 porque has de saber que este periodo de gobierno del Estado es de dos años. Es un periodo muy corto. Entonces hemos trabajado 24-7 sin chorearte, es de de veras, para poder cumplir con todo el déficit que hay en Baja California. Y producto de este trabajo, te comentaba, la población me ha hecho manifestaciones para que le siga yo en otros cargos de función pública. Ahora con la de las elecciones, principalmente en la ciudad que vivo, que es Mexicali, me han hecho esa manifestación. Todavía no salen las inscripciones, todavía no es tiempo de esto. Ya están a punto de salir, no es cuestión de días, pero me he sentido muy honrada que se reconozca el trabajo de una mujer en ambientes de hombre, ¿no? En los temas de obra, infraestructura, soy la primera secretaria mujer en el Estado. Y eso, pues, abre camino a mujeres como yo que queremos transformar, pues, desde nuestra trinchera, el lugar que nos corresponde. Fíjate, Karen, que yo me he dado a la tarea en este espacio, en Fernanda Talks Home, de ahora que estamos encerrados en casa y demás, de ir a buscar mujeres bien poderosas, bien preparadas. Te encontré a ti, he encontrado a Clara Luz, he encontrado a Maru Campos, he encontrado muchas mujeres que de veras tienen una vena bien buena para esto de simbrar nuevas formas en la población para entender que somos corresponsables en como vivimos. O sea, los ciudadanos también tienen que entender que ellos tienen parte de esa responsabilidad, no solo el político, ¿no? Así es. Fíjate que esta fórmula que mencionas, sociedad y gobierno, que hemos por mucho tiempo perdido la confianza y la ciudadanía, nos hemos separado de las responsabilidades de un servidor público, que no es otra cosa más que eso, un servidor público en el puesto en el que sea, atiendes a la ciudadanía. Y con este cambio de fórmula, esta secretaría que encabezo ha estado en las oficinas siempre. Es una secretaría muy técnica, ¿verdad? Y ahora nos hemos salido a la calle y con ese impulso de conocer las verdaderas necesidades de nuestra ciudad o nuestro estado. ¿Y quién crees que es la más participativa en la sociedad? Las mujeres. Las mujeres, las líderes de la colonia, las que están en puje y empuje porque le falta calle a su casa, pavimentación a su vecindario, el parque público, que le falta el alumbrado. Somos las más interesadas en transformar nuestra comunidad. Entonces, esa empatía se ha dado desde la asunción pública con la comunidad y creo que hemos logrado buenos resultados en poco tiempo. Karen, en los pocos minutos para pasar a la ruleta, tus hijos, tu familia, casada, ¿cómo complementas un trabajo con el otro? ¿Cómo le haces? Ah, pues Leo, como todas, haciendo los pedacitos. Como yo también. ¿Verdad? Como todas, no hay secreto. Hay que ser muy eficientes en el tiempo y darle la prioridad que es nuestra familia. Soy casada, tengo dos hijos varones, ya están grandes. Uno de ellos ya salió de su carrera y el otro está en la preparatoria. Y me apoyan totalmente en el trabajo porque desde chiquitos me vieron trabajar y no es sorpresa para ellos. Entonces, a mí me da mucho orgullo que ellos mismos sean mis principales motores para salir adelante y no se diga mi esposo que tiene no solo la paciencia, ¿verdad? De dedicarle tantas horas al trabajo, sino que tengamos el apoyo de los hombres. Es fundamental para seguir en un núcleo familiar armonioso, ¿no? Oye, Karen, ¿qué has aprendido del mundo de los hombres? Cuéntame. Ay, Dios mío, pues muchas cosas buenas y malas. A ver, échate las buenas y échate las malas. Pues a ver, ¿qué será? Las buenas, que no toman muchas cosas personales como la mujer, ¿verdad? Que son un poco más fríos para la cuestión emocional y eso te permite ser más objetiva en el trabajo. Yo creo que esa es una parte buena que les he aprendido a los hombres. Parte mala que no le quiero aprender a los hombres es el conformismo. Y se lo digo a mis hijos. Yo estoy rodeada de varones, ni siquiera tengo hermanas, mujeres, ni tías. Tengo puros varones a mi alrededor y no les quiero aprender el conformismo en donde muchos de ellos han caído porque lo sienten natural. Y las mujeres tenemos un empuje que no nos conformamos con lo que se nos pone enfrente, sino queremos ir más allá y que noten o destaque que tenemos las mismas condiciones que un hombre para salir adelante en el trabajo. Tenemos diferentes condiciones físicas, pero no intelectuales. Entonces, pues esas serían, digamos, las diferencias. Ay, qué maravilla. Complementarnos, ¿verdad? Yo puedo trabajar en equipo con ellos muy a gusto, la verdad. Vamos a la ruleta, pero antes rápidamente, ¿a qué huele México? ¿A qué huele? Hoy en día. Ajá. ¿A qué huele? México, tu país, ¿a qué huele? Ay, pues no sé, ¿a qué huele era? ¿Amor? ¿Y a felicidad? A felicidad. Somos pueblo feliz. A ver, vamos a ver qué dice la ruleta. ¡Ándale! ¿Has sido infiel? Sí, no. No, nunca. Ni de noviecita, ni de nada. No, ¿fuiste muy noviera? No, no, fíjate que mi primer novio fue con el que me casé la primera vez. Duré seis años de novia. Duré más de novia que de casada. Y ahora tengo un segundo matrimonio feliz. Y nunca he necesitado buscar ser infiel para ser feliz. Dicen por ahí, Karen, que nadie se va de lo calientito. Ah, sí. Que si estás en calientito, nadie te pinta el cuerno ni pintas el cuerno. Sí. Pero si te vas de lo calientito, o sea, pues es por algo, es porque algo está frío. Entonces, yo he descubierto mujeres y hombres que no han sido infieles, porque están en lo calientito y nadie se va de lo calientito. No, estoy en lo calientito. Yo te mando un abrazo con mucho cariño, Karen, con muy grande admiración. Eres una mujer muy preparada. Eres una mujer que está tomando decisiones importantes en una zona de México que los del centro a veces no valoran, los del sur a veces no reconocen, pues por la distancia. Pero Mexicali es un lugar, de veras, con una infinidad de retos y de crecimiento por delante que vale mucho la pena voltear a ver. Muchas gracias. Así es que yo te felicito en medio de ese calor y de esa nieve que estés sacando adelante un lugar como Mexicali. Y a todos mis cachanillas y a ti, así nos tenemos, Karen, nos tenemos. Sí, cómo no. Te queremos mucho aquí en Baja California, Fernanda. Te escuchamos, te sentimos nuestra y me da mucho gusto haber estado aquí un ratito contigo. Espero se repita en otra ocasión para seguirles platicando qué pasa en Baja California, qué pasa en Mexicali y están invitados todos a conocernos. Oye, algún día me dijeron para despedirnos que Mexicali le decían la ciudad de los huevos fríos, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Porque se ponen la cerveza los hombres aquí en medio de las piernas, qué horror. Es la cahuama, es un litro de cerveza, se envuelve en papel periódico para que no se enfríe rápidamente y pues los hombres se las ponen en medio de las piernas y por eso es la fama. La ciudad de los huevos. Somos buenos para la cheve, ¿eh? Somos buenos. Somos buenos. Gracias. Igualmente. Querida Karen, cuídate mucho. Igualmente, cuídense, por favor. Gracias. Hasta pronto. Imagínense la ciudad de los huevos fríos. Ahí se anda metiendo la caguama ahí en medio del... ¡Ay, no, qué cosa! A mis cachanillas un fuerte abrazo. Y bueno, pues hasta el siguiente. Fernanda Talks Home.